1, 2, 1, 2, 3, ¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y continuamos aquí con Nack. Gracias por estar apoyando, ya casi nos vamos acercando al final del juego. Vamos a salir por aquí y seguir peleando. Vámonos. Ok, agarramos unas piecitas y vemos qué pedo. ¡Uf! ¡Grandes! ¡Grandes! ¿Eh? ¿Aquí qué onda? ¡Eh, chiquitín! ¡Muérete! Vamos a pegar ya el gran dolor. ¡Venga! Poquito perdimos, poquito de energía. ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! ¡Vamos con todo! ¡Vamos a abrir la puerta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Nos pegó! ¡No, maldito! ¡Agraciado! ¡Rompimos su Mouser! ¡Le cargamos! ¡Debería quedarse bien lejos para no electrocutarse! O mejor aún, lo veré en la cima de esa colina. Supongo que allí encontraremos a Gundahar. ¡Electrocutarme aquí sería el mejor final! ¡Ella ya no me ama! Bueno, yo no soy humano, pero esto parece un poco más complejo, doctor. Asegúrese de estar lejos cuando empiecen los fuegos artificiales. ¡Bueno, bueno, está bien! ¡Ya me iba! ¡Adelante! ¡Es que a nadie le importa! ¡Perdí al amor de mi vida! ¡Ja, dog! ¡Tranquilo! Se agarró esto por acá. Bueno, buenas, gracias por estarnos apoyando de verdad en una nueva etapa que se viene. Pues ahora que Mr. Gamitech, pues Neto va a estar un poco retirado de lo que es el canal. Bueno, yo voy a estar trayéndole casi todo, si no es que todo el contenido en todos estos meses. Y voy a tratar, de verdad, de propósito... Cuidado, ya me quedo. No jodas, pesadito, tengo que irme. Ok. Cuidado. De tratar, de propósito, de año nuevo, de verdad vamos a traer mucho contenido, en muchas más noticias, muchos más videos. Vamos a tratar de cubrir muchas cosas, de tenerlos más informados. Vamos a trabajar con todo, por fin de enero. Vamos a estar al 100% trabajando para traerles mejor contenido. Y siempre, pues, reforzándonos a traerles calidad. ¡Ah, maldición! ¡Perdí! Para que ustedes... Me va a quitar. Me va a quitar. Bueno, ni modo, vamos. Voy de otra. Vamos a perder. ¡Pégale, pégale rápido! ¡Llévemosle, llévemosle! Y llegamos con todo. Así que, brothers, espero que sí me sigan apoyando. Les prometo que trataré de dar mi mejor esfuerzo y de traerles siempre buena calidad, como ustedes están acostumbrados con Mr. Gaming Tech. Y no sientan, no sientan el bajón, tal vez. Pero, pero que... ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! ¡Degraciado, maldita! ¡Uh! No me lo acabé, no me lo acabé, cabrón. ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Lle, le, le, le! ¡Cuidado! ¡Ay, maldito! Bien, nos hemos perdido, pero quedamos a un borde. Así que espero estar siempre, siempre, de verdad, a la altura de todo lo que ustedes requieren. Y sí, darle... Todas las energías y todo el corazón para traerles muchísimas cosas buenas, brothers. Y bueno, le vamos a tirar a esos cabroncitos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ok! ¡Cuidado! Tenía, tenía que pasar, teníamos que morir, a ver desde dónde. Desde el primero, maldición, maldición. ¡Cuidado! ¡A la gana! ¡Pero! ¡Estoy herido de muerte! ¡Bien, ahí! ¡Vamos, reliquiecias para mí! ¡Vamos a darle círculo, círculo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Salta, Satanás! ¡Pégale con todo! Así que se viene una nueva era en el canal y espero estar siempre, siempre, siempre con todo. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Oh, la gran! ¡Pu! ¡Vamos por la venganza! ¡Vamos por la venganza! ¡No más, no más, no más, no más! ¡No me chinguen más! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Eh, lo tiramos! ¡Pero miren cómo estamos! ¡Vamos a tirar de aquí uno! ¡Eso! ¡Cuidado, my friend! ¡Que te voy a matar! ¡Ok, lo eliminamos! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Eso me gusta más! ¡Ocupémonos de algunos tanques y aviones! ¡Vámonos! 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 ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ok, eliminado! ¡Vamos, vamos! ¡Nak, nak, nak! ¡Cortado! ¡Vámonos por acá! ¡Vamos con el poder de Grace! ¡Vamos con el poder! ¡Vamos a medio hacer el daño! Bien, bien, bien Uy Venga, venga Bien, muy bien Por donde, por acá, vámonos Vámonos, brothers, continuemos Ok, ¡vamos! Naak Destruiste la mitad de mi ejército en Monte Verde Y ahora viniste a terminar el trabajo ¿Por qué? ¿Tú me lo preguntas? Destruiste asentamientos humanos Invadiste sus ciudades ¿Y para qué? ¿Piedras solares y reliquias? Naak Solo quiero reparar los daños Hoy los duendes llevamos vidas primitivas En los bosques y las montañas Pero antes de las guerras de los cristales Teníamos nuestras ciudades Y nuestra civilización Yo simplemente busco Regresar a esos tiempos Y yo simplemente quiero mostrarte Que los ataques a los humanos No van a ser ignorados ¡Te están usando! Hemos vivido demasiado tiempo en el Paranormal Destruyen a este monstruo ¡Oh, no! ¡Uy, uy! ¡Muévete, nuevete! ¡Nada! ¡Muévete, nuevete! ¡Muévete! Cuidado que sufritan mucho energía ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! Cuidado, cuidado con esto ¡Pero no! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡A una, una! ¡Nooo! ¡Se nos va a poner difícil! ¡Ok, venimos! ¡Dos más! ¡Oh, vámonos! ¡Vamos, Nack! ¡Tú puedes! ¡Uf! ¡Qué si me da ese rayo! ¡Uf! ¡Vale, vale! ¡Un toquecito! ¡Bien, lo destruimos! ¡Llevémoslo, llevémoslo! ¡Oh! ¡Uf! ¡Salvado, venado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Casi, casi! ¡Misión! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mirémoslo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que si me alcanza! ¡Uu! ¡Uu! ¡Estuvo cerca! ¡No! ¡P'a la madre! ¡Está la madre como un perdido! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Uf! ¡Vamos a agarrar esto! ¡Vamos a agarrar esto! ¡Vamos a agarrar esto! ¡Ok, ok, con cuidado! ¡Con cuidado al malo que se le viene! ¡Eso! ¡Ok! ¡Cuántos más se nos van a venir! ¡Que se vengan con todo! ¡Un rato! ¡Worke! ¡Vamos a agarrar esto! ¡Que se vengan con todo! ¡Se vengan con todo! ¡Yo! ¡Se vengan! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Llevémoslo! ¡Llevémoslo! Hay demasiadas armas Todo debe desaparecer ¡Llevémoslo! ¡Oki doki! En la entrada nos vamos malos, malos, vamos por todo, peleadora, puño limpio Otro tanquecito Tiempo, a tiempo Me lo llevo ¡Llevémoslo! 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 Uy, regreso, regreso ¡Llevémoslo! 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 Vamos con todo Gracias, brother, por estar apoyando la serie Estamos cerca, cerca del final Parece que Gundahar dirige las operaciones Desde aquella torre Vamos a conversar con él Vámonos Llevémonos a este para tirarlo por acá Ok, solo nos quedó el tanque Tanque A ver No veo nada, no veo nada Tengámoslo por acá No veo nada que podamos entrar Tenemos que subir Llevemos estas piecitas y vámonos Sube, sube, Nat Sube, más rápido No tan rápido Llevaramos a Gundahar Listo, lo tengo ¿Ahora qué? ¡Nos jodió! Creí que no iba a funcionar Lo que me llevó 20 años construir A su criatura la llevó 20 minutos destruir Tanto disfruta la destrucción, doctor Si la destrucción trae paz, sí La disfruto Aunque logren derrotarme La paz no llegará jamás Los duendes se alzarán contra los humanos Lo que pasó hoy Lo que pasó hoy no evitará esa revolución No Pero la retrasará Sé que tiene que haber un nuevo equilibrio Pero no se hará como tú quieres Eso no se hace ¡Regresaré! Estoy seguro de que lo hará Pero ganamos bastante tiempo antes de que pueda volver Ahora Vamos a buscar esa llave Nunca me escuchas, ¿sabes? Bueno El doctor no escucha a la mayoría No es algo personal ¿Alguna vez Hablas sobre tus padres? No ¿Te has preguntado por qué el doc te cuida a ti y no a mí? Bueno, eso sí lo sé ¿Tú nunca estás? Es cierto Yo sería un muy mal padre Siempre yéndome a alguna parte Lucas ¿Piensas que tú peleas con el doc? Mi hermanita Es decir, tu madre Eso sí era digno de ver La mitad de las veces que trabajaban juntos Lo regañaba por una cosa u otra Lo que intento decir es ¿Qué te pareces a ella? Eres listo Pero eso no es todo Cuando le respondes al doc Lo haces pensar en lo que hace Lucas Y ahí me siento orgulloso de ti Solo Intenta no juzgarlo No puede evitar ser así ¿Orgulloso de mí? Mucho Vamos Terminemos esto y durmamos un poco Tendremos un gran día mañana Buen día Ya está Nak desbarató la operación de las armas de Gundahar Podemos buscar la llave sin distracciones Y encontramos a Charlotte Con vida ¿Qué? Está viva Y ya no me ama ¿Cómo que está viva? ¿Qué es lo que pasó ahí? Te contaré esa historia alguna otra vez Entonces ¿Dónde está ese mural? Bueno El camino atraviesa esas ruinas Y sube ese acantilado Es bastante complicado Lucas y yo lo exploramos E hicimos algunos preparativos Genial Andando No hay tiempo que perder Bueno, ahora Nos vamos quedando ya Por acá en la ruina del desierto Gracias por estarnos apoyando Gracias por dejar su like De verdad, brothers Apoyen esta serie Para que lleguemos al final Siempre de la mano de ustedes Así que bueno Soy Mr. Brother Tech Y nos vemos en la próxima